El Estado acredita que una persona ha recibido la pauta completa de una vacuna, una vacuna autorizada por la Agencia Europea del Medicamento o una vacuna de la lista autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Acredita también que una persona tiene una prueba diagnóstica con resultado negativo, incluyendo también por primera vez desde hoy las pruebas de antígenos. Y además acredita que una persona se ha recuperado de la enfermedad. Se podrá viajar dentro de la Unión Europea cumpliendo los requisitos sanitarios, pero el proceso de entrada al país será más lento, se podrán imponer medidas adicionales como controles o como cuarentenas. Con el certificado digital el paso a cualquier país de la Unión Europea, la entrada a cualquier país de la Unión Europea será mucho más rápido, más seguro, más sencillo y más ágil, evitando esperas y controles adicionales. Gracias. 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 Gracias.